La mitad de piscina para adentro no, ¿eh? Ahí, hecho, ¿eh? Claro que ya le cubre, ¿eh? ¿Qué significa una chilena? ¿Chilena? ¿De Chile? De Chile, sí. Vale, amor. ¿Chilena de Chile? Sí, señor. Venga, le damos un poquito, le damos un poquito. ¡Ajá! ¡Yo quiero Betis, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Para toda la ciudad, Betis, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!